¿Sabías que en el lugar donde estés podés prevenir el dengue? En tu cocina, en el jardín, en el patio, en tu terraza o en tu plaza preferida. En todos estos lugares se puede reproducir el mosquito que transmite la enfermedad. Recordá que sin mosquitos no hay dengue. Y estés donde estés, podés prevenirlo.